Hace alrededor de 45 días acercamos un pedido desde la Federación Universitaria para ampliar el presupuesto para becas. Se respondió favorablemente a ese pedido hace 20 días y se logró un aumento del 50% del presupuesto asignado para becas de la misma manera que también acompañamos a los docentes en su reclamo. Hace también algo así como 20 días presentamos el pedido de lo que denominamos tarifa educativa que pedimos al Ministerio de Educación que en conjunto con el Ministerio de Energía, con el Ministro Aranguren y el Ministro Bullrich arbitren los medios necesarios para que el reacomodamiento tarifario que hubo no se traslada a las universidades y que el Estado cubra esa diferencia en la tarifa y que eso no impacte directamente en los presupuestos de las universidades públicas. ¿Están también luchando por el boleto estudiantil por caso en la UBA? En todo, en realidad es un proyecto que impulsó la Federación Universitaria Argentina es el boleto educativo gratuito y universal que está pensado tanto para estudiantes como compañeros no docentes y también para los compañeros docentes de todas las universidades públicas del país y los establecimientos secundarios y primarios, también los terciarios. Durante el año pasado y el año anterior tuvo Estado parlamentario, lo perdió, se ha vuelto a presentar de la misma manera que también estamos trabajando en nuevos proyectos de boleto educativo.